A ver ahí, tenemos la repetición La pelota por afuera El centro de Martínez No se llega a apreciar porque justo se mete en el medio El número 5, Facu Garz Le va a pegar Sánchez, atención, larga carrera, se posiciona dentro de la media luna Allí va, Sánchez ¡Atajo Tiago! ¡Atajo Olivares, señoras y señores! ¡Contuvo el penal! ¡Contuvo el penal, señoras y señores! La cabeceta a Villarreal, cuando quiso ir al cabezazo no lo dejaban voltearse No lo dejaban saltar a cabecear Yo, como los tiene acostumbrados el arbitraje habitualmente, pensé que no la iba a cobrar Pero bueno, finalmente la sancionó Clarita la falta sobre Villarreal Para el tambero Fue sobre Villarreal, cuando quiso saltar el defensor del tambero, no pudo cabecear ¡Ay, penal para el tambo! Se saca la tierra de los botines o a líneas En teoría, esto no está más reglamentado, ¿no es cierto? Y en el ascenso siempre hay reglas distintas para todo, ¿no? Claro, ¿no? ¡Ay, penal para el tambo, señoras y señores! ¡Le va a pegar el toro! ¡Vamos, toro querido! ¡Salva tierra! ¡Allí va! ¡Salva tierra! ¡Atajó el arrejero! ¡Atajó la línea, señoras y señores! Acosta para entrar en el grito sagrado en el primer lugar del partido ¡A ver! ¡Sí puede sacar por el inflodista! ¡Acomoda! ¡Una y otra vez la bocha! Y el árbitro Forticella que aprovecha para dar algunas indicaciones a los que están tomándose en el área ¡Le va a pegar a la pelota Acosta! ¡A ver, Sergio, querido en esta! ¡Allí va Acosta para darle! ¡Allí va! Acosta levanta el centro de segundo por la cabeza azul ¡Gay! 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 ¡Declay! ¡Pole! ¡Incesto envenenado del segundo polo! ¡Apule, señor como señor con estudo para tener grito sagrado! ¡Y en el primer dos minutos comenzar el partido! Apareció por el segundo palo El Toro Salvatierra para poner el primero Señoras y señores Claypole 1 Luján 0 Arriba el tambero Claypole 1 Luján 0 Que golazo Que golazo te lo dije Tommy